Muchísimas gracias, qué padre que están todos aquí presentes en un encuentro tan importante en donde cada una de estas instituciones que forman parte de este gran proyecto de esta asistencia privada, bueno, están compartiendo ideas, compartiendo también proyectos y sobre todo conociéndose más a fondo. Es para mí un gusto presentar de nueva cuenta a estos tres grandes hombres que por supuesto a lo mejor también ustedes ya los conocen, el ministro Juan Silva, también el doctor Juan Millán y por supuesto el doctor Javier Moctezuma. Vamos a tener una plática muy agradable, ya estuvimos atrasito también entrando en confianza y bueno queremos que todos los que estamos aquí presentes entremos en confianza y conozcamos por supuesto más a detalle de diferentes instituciones, asociaciones, también organismos y todo. Vamos a empezar con este diálogo, con estas preguntas. Ministro Silva Mesa, usted es patrono vicepresidente de la Fundación Río Arronte, está en el patronato desde hace ya varios años, ocho años específicamente y por lo tanto nadie mejor que usted para explicarnos diversos puntos de vista, también aquí cualquiera de ustedes tres puede aportar a cualquier tipo de comentario, pero ¿cómo es que un hombre como don Gonzalo Río Arronte, exitosísimo empresario, decidió construir la Fundación como una institución de asistencia privada y no como una asociación civil? Antes que nada, muy buenos días a todos y gracias, gracias a nombre de la Fundación en general, en lo particular de esta oportunidad de estar conversando con ustedes. Bien, interesante la pregunta, pero tiene una respuesta que necesita todo un contexto, un contexto para conocer o dar a conocer el perfil del fundador, en principio, que en mucho incide en la Fundación, inclusive en la creación, en los objetivos, la misión, los valores, etcétera, parten desde el punto de vista a partir del perfil. Un perfil muy interesante, consistente a través de toda su vida, coherente, una persona que identificaríamos así fácilmente como un gran empresario, una magnífica persona, un buen hombre, que aquí acoto al que no tuve oportunidad de conocer, pero sí de identificar a través de la Fundación, a través de los principios que inspiraron esta Fundación y todo su desempeño y corroborar que efectivamente, como decía, una persona de bajo perfil, sencillo, austero, discreto, trabajador, con un altísimo sentido social. Por eso digo que para responder esta pregunta, por qué fue una, vamos, se decantó por esta figura o esta personalidad jurídica y no de otra, lo que pareciera que se alejaba de una, no se alejaba de una regulación, pero era precisamente en ese perfil. Don Gonzalo nació en 1912. Es importante, creo también, tener una línea de vida cronológica, en tanto que va impactando en sus desempeños y va consolidando la razón de ser, de establecer, de configurar una fundación como esta. Don Gonzalo, rápidamente, nace en 1912, en Atlixco, Puebla, Poblano. Ahí pasa, no toda, vamos, parte temprana de su niñez, que residen después en Puebla. Y él, en su actividad profesional, se dedica fundamentalmente a la comercialización del dulce artesanal en Puebla, ese que todos conocemos. Va trabajando, va, es inquieto, él ya piensa en la industrialización. Ojo, hablábamos de que nació en 1912, en 1932, él está en todo ese desempeño, en su manufactura, en su venta exitosa del dulce, en la confitería también, en la chocolatería también, y establece una empresa que creo que muchos, cuando menos de mi edad, o por ahí, oímos de ella. Luxus, luxus. Los chocolates, luxus, los dulces, luxus, las sinfonías, luxus. Caramelo ya industrializado, por la visión que tenía el fundador, en relación con su propiedad, sus generaciones, ahí ya hablo de los 40, en 1942, industrializa el caramelo, ya está industrializando el caramelo, dando avances en eso, que a él se dedicaba profesionalmente, pero él también, de manera simultánea, materializa ese sentido social y de ayuda, esa filantropía, en tanto que hay documentos, esto está documentado, cómo empieza él, a través de la Asociación de Rotarios de Puebla, a hacer donativos, a hacer apoyos, a universidades, a entidades federativas, sobre todo en el tema educación, sobre todo en el tema de salud, o sea, hay variedad en los temas, quiero decir que hay un registro ya de filantropía de 1960 a 1999 en que fallece. Él así se va desempeñando con esas situaciones, pero, siguiendo en este tema de los nativos y todo, en el 1993, él fallece en 99, seis años antes, configura formalmente su testamento. Y en el testamento establece que a su muerte se constituya una fundación con su nombre, pensando que el que esté ese donativo con origen en una fundación que lleve su nombre, es suficiente para evitar cualquier otro reconocimiento, hombre de bajo perfil, hombre discreto, donde huye de las candilejas, huye de los focos de los reflectorios, para hacer el bien, aquí sí, sí viendo a quién y por qué, pero de manera discreta. Constituye notarialmente, a través de eso, no lo constituye, sino lo deja, vamos ya, su voluntad para que a su muerte se constituya una fundación, esta fundación. Y no sólo eso, invita al testamento o que se enteren del testamento aquellos, muchos, la mayoría, que fueron el primer patronato de la fundación. Establece los lineamientos desde entonces, establece el perfil de la fundación y determina los ejes a través de los cuales se van a llevar los donativos. ¿A partir de qué? A partir de su patrimonio. Él deja parte importantísima, no me truco a decir que todo, pero casi todo, su patrimonio como la base de inicio de esta fundación. Establece quiénes se van a encargar de implementarlo en el momento de su muerte, de seguir adelante y constituir el primer patronato. Allí quedan, ahí están y en el 1999 fallece. Fallece en agosto de 99 y la fundación está en el mes de enero, febrero del año 2000 debidamente configurada. prácticamente se inició en el mismo agosto finales toda la implementación, toda la tarea de dar los pasos preparatorios para la configuración jurídica de la fundación Gonzalo Río Arronte, seguida, seguida como una institución de asistencia privada. escoge él desde su testamento y así se hace el registro, así se obtienen las autorizaciones, así se someten los lineamientos a su aprobación y así inicia. ¿Cómo? Con tres ejes fundamentales en tanto que don Gonzalo piensa. Esto lo tenemos documentado en todas sus participaciones y sobre todo en su mandato testamentario. Los problemas más importantes de México en el siglo XXI son salud, agua y adicciones y en esas tres áreas se establece el eje central de los donativos que se hicieron por la fundación a partir de los rendimientos, ojo, rendimientos base que en lineamientos está, que no debe tocarse en tanto que los rendimientos son la base para otorgar los donativos, la mayoría de ellos en especie extraordinariamente son monetarios, fundamentalmente en especie y principalmente en el sector salud en cuestiones de equipamiento e infraestructura, infraestructura en el agua, recuperación de cuercas hidráulicas, etcétera, unas cosas que colaboran con el sector público, no sustituyen, pero que van constituyendo un capital importantísimo para esos sectores, salud, agua y adicciones, tres problemas actuales que han sido enfrentados por la ciudad. Esto, perfil, creación, contenido material de la fundación explica en mucho por el carácter de don Gonzalo la opción de seguir en la regulación con una institución como la actual que tiene un bagaje histórico desde el siglo XVIII, desde el siglo XIX en función de instituciones de beneficencia que con el transcurrir del tiempo, mucho tiempo, más de 100 años, 101 años, constituyen a esta institución desconcentrada de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México que es precisamente la Junta de Asistencia Privada, órgano regulador, órgano que nos regula precisamente por ese carácter, por ese control que tiene y debe tener y que lo considera el fundador. Aquí es el fundador el responsable de que esté presente esta institución pública, que esté su regulación en tanto que la normativa que acompaña todo el proceder de la fundación son más de 30 leyes, 50 y tantos reglamentos, disposiciones internacionales, universales y regionales para toda la actividad en función de su origen, en función de ese perfil bajo del fundador serio, discreto, austero, con efectividad para ayudar y con acto de sentido social en ese sentido. La fundación privilegia, abona a cumplir con puntualidad todos los designios del fundador. Una cuestión realmente aquí, una cuestión de parte privada, les comparto, cuando recibí la invitación para formar parte de ese patrimonio, mi pregunta fue ¿y quién es Gonzalo Río Arronte? ¿y qué es la fundación Río Arronte? Si me hubieran preguntado otros nombres de fundaciones, tal vez les digo, pero de esta fundación no sabía nada, la fui descubriendo y realmente es como muchas de las que están aquí, con un gran valor por la solidaridad, por la asistencia y la asistencia que fue uno de los grandes movimientos jurídicos para la ley de asistencia pública y no de la beneficencia, transformando calidad por asistencia en función de vulnerables, no por caridad en relación con los que no tienen, sino con quién se necesita. Esa es la razón. Muchísimas gracias, Ministro. Juanes Silva Mesa. ¿Algún comentario al respecto que gusten hacer los demás expositores? Si no, proseguimos con esto. Doctor Juan Emillán, usted fue presidente de la Junta de Asistencia Privada cuando iniciaron las actividades de la Fundación Río Arronte. Cuéntenos, por favor, cuáles fueron los retos a los que estuvieron expuestos ante este organismo público a la Junta para concretar la voluntad de don Gonzalo. Muchas gracias por la pregunta. Lo primero que quiero decir ante esta audiencia es que estoy en familia, estoy muy emocionado, conozco a varias y varios de ustedes y también cuando veo esos muros recuerdo haber estado en la inauguración de este lugar. De tal manera que ustedes me permitirán hablar con la emoción, pero también con la experiencia que aprendí de todos ustedes. Entonces, dicho eso, quiero contestar la pregunta. Recordemos tan solo que en la época en que se me corresponde ser presidente de la Junta de Asistencia Privada, estábamos frente a una circunstancia compleja. Estábamos en una situación en la que se habían hecho modificaciones a la ley, no había acuerdo en esas modificaciones de la ley, porque como bien lo ha dicho el maestro Silva Mesa, la opción de tomar por, de elegir por una institución de asistencia privada, tenía en mente el proteger el patrimonio inmobiliario y estar bajo la tutela en el sentido de las reglas y todo lo que concierne al papel de la Junta de Asistencia Privada para dar cumplimiento a la voluntad del fundador y estar en consonancia con la ley. El primer gran desafío, no se me va a olvidar, cuando el ingeniero Borja Navarrete, don Ángel, don Gilberto Borja Navarrete, perdón, y mi maestro, el doctor Jesús Kumate y desde luego la pregunta era antes de que se creara la fundación como institución de asistencia privada, siendo yo representante del entonces gobierno del Instituto Federal en la propia Junta, bueno, ¿qué opciones tenemos? ¿Usted qué nos recomendaría? ¿Ser asociación civil o ser una institución de asistencia privada? Porque había una serie de críticas a la Junta de Asistencia Privada que ponía muchos requisitos y no sé cuántas cosas y había una ley que todavía no estaba bien definida. Entonces, don Rubén Aguilar fue muy puntual y dijo, pues se constituye en institución de asistencia privada y esa fue la recomendación que él hizo en su momento y la recomendación permitió que una fundación que a lo largo del tiempo ha mostrado que su fundador tuvo una visión como hoy se dice prospectiva. Se adelantó a lo que él ya veía venir. Uno, hoy tenemos problemas serios con el abastecimiento de agua y con la contaminación de los ríos y esta parte de las cuencas hidrológicas fue uno de los aspectos que él tenía muy claro en su pensamiento. otro elemento que se liga con el anterior porque es muy importante decir que cada una de estas funciones tienen una conexión es decir hay una diversidad pero también una unidad todo alrededor de un tema central que es la salud. Entonces las cuencas hidráulicas tienen que ver con la salud ambiental. La parte de la salud en la que fundamentalmente en su testamento él señala que se debe apoyar para beneficiar a las instituciones de salud en general y particularmente en la en el apoyo para que pudieran ser dotadas de las tecnologías y de los equipos que ya en ese momento perfilaban lo que hoy es la tecnología digital pero también que no se nos olvide que ya sin que lo dijera así estaba perfilado todo lo que hoy es la inteligencia artificial los expedientes electrónicos y todo este tipo de circunstancias y fundamentalmente en esa época teníamos un problema social muy delicado que era el problema de los jóvenes en circunstancia de ser adictos pero estos jóvenes que estaban en circunstancia de ser adictos pues había mucha gente trabajando con ellos pero no había una conexión que permitiera reforzar cada una de las acciones y la fundación Gonzalo Río Arronte creó ese programa y como bien lo señalan sus estatutos dio el paso de crear comités técnicos que fueran acompañando y en ese sentido esta palabra que hoy está de moda de gobernanza estaba muy clara desde la fundación de la Gonzalo Río Arronte se sabe que tienen que hacer sus patronos se sabe que tienen que hacer esos comités y se sabe también con mucha claridad que los recursos financieros e inmobiliarios no se tocan sino son para el fin fundacional que planteó yo terminaría diciendo es un ejemplo de transparencia dos de rendición de cuentas nos consta debe de rendir cuentas a la junta de asistencia privada pero también acudir a los llamados que hace la propia junta o las instituciones cuando requieren un apoyo siendo ellos una institución de segundo piso hasta este momento dejaría yo mis comentarios lo demás ya lo ha dicho el maestro Silva muchísimas gracias pero nada más comentar de no haber haberla constituido como institución de asociación privada que ustedes piensan que hubiera pasado con el último deseo o con la voluntad de don Gonzalo si pues ahí está es una pregunta fundamental la decisión de constituir una institución de asistencia privada es la protección jurídica la protección profesional que daba garantía de que ese patrimonio y esos compromisos estaban protegidos como lo ha dicho el señor ministro por una ley que su primera expresión fue a finales del siglo XIX fue evolucionando como aquí se ha dicho y no existía en ese entonces la ley que hoy conocemos que rige a las instituciones denominadas asociaciones civiles que también están hoy batallando porque esa ley fue modificada y en algunos casos derogada entonces allí está la parte de la seguridad de la certeza y de las obligaciones en las que tiene que rendir cuentas señalo rendir cuentas a su autoridad máxima que es la junta de asistencia privada así es muchísimas gracias así poco a poco vamos conociendo más a fondo de esta gran fundación usted quiere comentar algo al respecto en adición de la visión formal legal institucional de don Gonzalo al exterior irradia al interior en función de los controles internos en función de que por estatutos no hay decisiones ninguna unipersonal todas son colegiadas hay comités hay comisiones y hay fundación se van escalando y siempre tratando de buscar y construir el consenso pero nunca unipersonal controles internos consultorías externas auditorías externas adicionales a todo lo institucional que se tenga que cumplir en conexión del interior con todo el control que tiene al exterior muchísimas gracias doctor Javier Moctezuma bienvenido también usted ha dirigido la fundación Río Arronte desde el año 2010 le ha tocado vivir todo tipo de eventos de sucesos al interior de diferentes gobiernos también de presidencias de la junta de asistencia privada por favor platíquenos en el día a día qué retos y obstáculos le representa el carácter de institución de asistencia privada con todo gusto en primer lugar agradecer a Fernando Balsaretti esta oportunidad creo que es un ejercicio extraordinario el que estamos llevando a cabo hoy extraordinario porque vamos a salir con tareas importantes nos vamos a todos a volver a encontrar después del COVID y sin duda vamos a salir enriquecidos y satisfechos antes de contestar dicha pregunta quisiera comentarles algo que es importante cuando se leía mi currículum observé que no se trató lo que para mí ha sido más importante en la vida y lo que ha sido más importante en la vida es haber representado a México ante su santidad Juan Pablo II independientemente de creencias Juan Pablo II fue un hombre como me lo decía en Jordania un musulmán había un monumento a Juan Pablo II allí en Jordania y le pregunté qué implica o qué significa para ustedes Juan Pablo II y me dijo para nosotros fue un hombre de paz y fue un hombre defensor de los derechos humanos y es lo que también nos vincula a todos nosotros la defensa de los derechos humanos de los más vulnerables todos los días en nuestro quehacer en nuestras instituciones México en el año 2011 cambió su constitución reformó su constitución en el sentido de adoptar los derechos humanos en el texto constitucional y como ustedes saben la institución encargada el poder encargado de velar por el cumplimiento de la constitución pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al estar ya los derechos humanos consagrados en la constitución hubo una gran tarea por parte de la Suprema Corte para hacerlos valer e incorporarlos a una nueva época y en esa época don Juan era el presidente de la Suprema Corte hicieron una tarea tal que Naciones Unidas les otorgó un premio internacional de reconocimiento al trabajo que llevaron a cabo entonces es precisamente la lucha por los derechos humanos los que nos une a todos y que bueno que está aquí don Juan con nosotros que fue sin duda un paladín en esa Suprema Corte que cambió de época si no me equivoco los derechos humanos fueron también recogidos por don Gonzalo Río Arronte y en temas que nosotros decimos son fundamentales quizá algunos dirán bueno y la educación claro que es importante y claro que la contempló al grado de que cuando dijo don Juan casi todo su patrimonio lo dedicó a la fundación Gonzalo Río Arronte porque otra parte de su patrimonio hizo la fundación Río que preside su esposa Doña Virginia para dar becas a niños muy necesitados de Puebla y Tlaxcala fue un acierto que pensara en una institución de asistencia privada sin duda sin duda porque lo que tenemos y lo establece claramente las disposiciones jurídicas si bien es la vigilancia también la coordinación también la orientación y no es solamente un regulador a secas como pueden ser tantas instituciones gubernamentales y no va más allá es un aliado y en estos respondiendo a la pregunta casi 14 años efectivamente lo que hemos visto es el apoyo que recibimos día con día por parte de la Junta de Asistencia Privada a través de diferentes presidentes cada quien con su impronta pero hoy por hoy por ejemplo el último ejercicio de revisión a través de un centenar prácticamente de preguntas y ver como estábamos en cada uno de los cumplimientos que debemos llevar a cabo pues fue un ejercicio complicado difícil había que poner todo en orden y en un mismo cumplimiento de las leyes que bueno el catálogo de las leyes que hay que cumplir es impresionante y ustedes también lo saben bien pero eso nos obligó a estar al día y no hay como estar al día porque efectivamente con los cambios que ocurren pues estamos blindados totalmente y acuerpados por la Junta de Asistencia Privada y además hermanados porque pueden ver y nosotros tenemos una publicación bianual lo que se ha invertido en impacto social a través de ya miles de proyectos pero en todos vamos acompañados 50% 30% 60% por quienes por las instituciones hermanas para dar un ejemplo hoy lo que sufre terriblemente Acapulco y los municipios que están en esa región donde pegó el huracán Otis tenemos y lo mencionó don Juan un sistema de apoyo para cuando hay casos de desastres no hemos renunciado en la fundación a ser burocratas y sobre todo cuando hay un desastre bueno lo que hacemos es telefónicamente me comunico con los diferentes patronos y desde luego con el vicepresidente y si están de acuerdo hacemos una aportación en especie o en efectivo ahora con lo de que sufrió Acapulco nos hemos hermanado con la Cruz Roja que es también una institución de asistencia privada para colaborar en esa espléndida labor que ustedes han observado y otra organización por ejemplo Teletón perdió todos los equipos que tenía en el CIR de Acapulco y estamos pendientes de apoyarlos en la recuperación de esos equipos de tal manera incluso lo traigo aquí aprovechando que está Don Juan para ya telefónicamente que nos den instrucciones de cómo apoyar se firma y hacia adelante porque lo digo porque siempre hay posibilidades de alianzas y cuando uno es una AC es más difícil conocer a las otras instituciones pero en este caso estamos codo con codo trabajando ¿por qué? por los derechos humanos de quien más necesita nuestro apoyo Muchísimas gracias doctor Javier Botezuma ministro Juan Silva Mesa y también el doctor Juan Millán muchísimas gracias por aclararnos muchísimo panorama específicamente de estas instituciones de esta institución de asistencia privada de la fundación que es Gonzalo Río Arronte muy interesante que es rica en apoyar a muchísimas personas apoyar por supuesto a las personas que más lo necesitan y gracias por aclararnos este panorama estamos felices de que estén aquí de invitados algún comentario adicional Sí quiero decir que esta fundación redactó y hace que sus integrantes lo estudien y lo apliquen su código de ética es fundamental porque si estamos hablando de derechos humanos estamos hablando de la dignidad de las personas estamos hablando de que el derecho humano universal sin el sin el cual sería muy difícil todo es el derecho a la salud y la fundación está en esos tres frentes y a propósito de la educación que decía el doctor Montezuma tiene una transversalidad para todos estos aspectos de orden educativo de tal manera que yo quería tan solo enfatizar esto y agradecerle a Fernando Balsaretti que me haya honrado con su invitación en esta que es mi casa gracias gracias a ustedes por su tiempo y por compartirnos todo esto es así como finalizamos esta conversación gracias de nueva cuenta y esperamos también que hayan disfrutado ustedes el aclarar estas dudas y abrir por supuesto todo este panorama al contrario muchas gracias estamos a sus órdenes aplausos 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 gracias gracias gracias